¿Cómo se celebran las Navidades en España? La Navidad es una pista tradicional. En España se celebran en forma alegre y feliz, acompañados de los seres queridos y de los mejores amigos. Sonia, es la pista nacional en la que cada comunidad autónoma tiene sus costumbres para disfrutarla al máximo. Pero, en general, todos los españoles se preparan para celebrar la Navidad. Preparan el árbol de Navidad, hacen fiestas, sepan los mejores plazos, viernes, el de paz y paridad para el año nuevo. Las fiestas de Navidad en España son el 24 de diciembre, Nochebuena. El 25 es Navidad. El 31 de diciembre es Nochebuena, que es 5 de año, y el 1 de enero, año nuevo. El 5 de enero tienen los veines marcos. Y estas son las Navidades españolas.